muy buenas mi nombre es fernando de 3d ilusión soy diseñador gráfico y le voy a enseñar cada martes cómo funciona el mundo tridimensional vamos a agradecer a todo el mundo que esté viendo nuestro canal a los suscriptores y en las redes sociales a todo el apoyo que hemos recibido muchísimas gracias a todos por la confianza depositada en nosotros vamos a continuar cada martes haciendo intensos que con un poquito podemos aprender mucho tenemos que practicar también hay que practicar pero vamos a intentar que todo lo que vayamos aquí enseñando sirva para que ustedes puedan crear sus propios negocios pueden trabajar con empresas y la demanda del 3d está ahora mismo en auge hay muchísimo trabajo que hacer hay gente que quiere trabajar entre te hay muchas demandas muchas productores que necesitan gente que sepa modelar y hacer animación y postproducción todo esto se va a tocar aquí vamos a enseñar cómo se utiliza el programa el blender que es gratuito no tienes que invertir nada solo tiempo los cursos son gratuitos también en la época lo que yo lo hice tenía que tuve que invertir mucho dinero invertir mucho tiempo para poder tener conocimiento que ahora mismo tengo pero gracias a las plataformas que existen actualmente como youtube pues nos brinda esa oportunidad de poder expresarnos y poder entregarles a ustedes todo lo que los conocimientos que uno puede ir adquiriendo y tiene de este tema en este caso vamos a enseñar atajos importantísimo los atajos porque son importantes los atajos porque nos hacen ser más rápido la topología que es una base principal del modelado y algunos conceptos básicos que hay que tener en cuenta para seguir entendiendo los cursos que se van avanzando la topología base va a estar dividida en dos cursos va a ser topología número uno que va a ser esta y la topología número dos donde va a ser más avanzada en la topología número uno vamos a tocar conceptos básicos vamos a entender cómo funciona un poco todo esto para que cuando vayamos al segundo capítulo podamos entender fácilmente qué significa todo lo que allí se va a explicar para que todo el mundo pueda entenderlo sea el nivel que tenga partimos de cero para todo el mundo todo el mundo puede aprender 3d no hay distinciones y teniendo un poco de constancia un poquito nada más podemos aprender a hacer grandes escenas y llegar a ser muy buenos diseñadores diseñadores en el mundo tridimensional la parte 1 de la topología la voy a enseñar ahora mismo estamos en el blender programa totalmente gratuito donde vamos a utilizar los atajos de teclado control a se nos hable un menú un menú donde podemos encontrar las formas básicas planos cubos círculos esferas cilindros cono y todos vale que son las formas básicas que podemos con estas formas podemos llegar a ser otras formas más complejas o incluso practicar con ellas la forma básica que vamos a utilizar aquí va a ser el cubo vamos a usar un cubo para que se vea así en este cubo apretamos 3 se ve aquí te pone la pista right vamos a apretar este flechilla que es para que se me despliegue estas flechillas y tiramos hacia arriba aquí en esta opción vamos a apretar cursor 3d y se nos aparece este cursor 3d apretamos 7 y vemos pista superior para que es el cursor 3d si ahora mismo pincho con el botón derecho del ratón en cualquier punto de la pantalla me va a seguir este círculo de color rojo y blanco este es el cursor 3d este cursor 3d nos ayuda muchísimo a la hora de seleccionar seleccionar y además trasladar un objeto yo quiero a lo mejor ahora mismo quiero hacer un cuadrado que el cuadrado me caiga aquí control a mesh q y se presenta en ese sitio vale como todos los programas de diseño control z retrocedemos por ejemplo vamos a hacer plano control z retrocedemos tenemos hasta 25 retrocesos hacia arriba el 7 tenemos la vista superior en esta vista superior vamos a ver varias cosas en esta pantalla aquí tenemos estamos en objetos en el modo objeto dentro del modo objeto tenemos una opción que se llama sadding dentro de sadding tenemos mac up y dentro de mac up tenemos varias opciones texturas la textura brillante que es la que voy a poner ahora es para ver si no estamos cuenta vemos el reflejo del cubo para hacer este movimiento que estoy haciendo yo ahora mismo apretamos el botón central del ratón hacia abajo apretamos y movemos el ratón hacia los laterales y conseguimos hacer una vista de 360 grados alrededor del objeto otra opción que tenemos también con la rueda del ratón hacia delante y hacia atrás conseguimos que se aleje o acerque respectivamente el objeto con la mayúscula con la mayúscula y apretando el botón central del ratón y movemos el ratón lo movemos en un paneo de la pantalla con el sadding podemos ver los defectos del objeto vemos el brillante si hay alguno defecto lo veremos rápidamente con el mac up para cambiar la opción de maya seleccionamos con el botón derecho del objeto hay que seleccionarlo botón derecho pisamos encima apretamos tabulador y ya estamos en modo maya para cambiarlo también lo podemos hacer manualmente echamos aquí o pinchamos dentro del manual de este menú encontramos lo más importante que voy a explicar ahora es tenemos los vértices aristas caras apretando la dos veces deseleccionamos todo el objeto los vértices del cubo apretando en el centro vemos las aristas del cubo y apretando aquí veremos las caras del cubo veremos las caras del cubo seleccionando con el objeto y apretando W dentro de W se nos abre un menú donde podemos poner subdivide en la subdivisión podemos encontrar el objeto subdivido una vez otras veces como queramos según el menú que se nos aparece aquí vale esto es una manera de subdividir otra manera de subdividir los objetos vamos a quitarlo y empezar una manera de subdividir los objetos otra manera de subdividir los objetos es con loop de soporte un loop de soporte es aquello que hace que el objeto tenga más o menos definición más o menos forma por ejemplo control r aparece este pequeño símbolo que rodea el cuadrado de este color pinchamos una vez y se crea en amarillo eso significa que está activado la opción ya está activada no es activada volvemos a presionar el ratón el botón derecho y se nos queda congelado ahí el loop si queremos hacer dos loops a la vez control r sin tocar nada movemos la rodilla del ratón hacia adelante o hacia atrás y él nos hace dos loops de soporte volvemos a apretar nos dice donde queremos ponerlo y lo llevamos si queremos hacer más de un loop de soporte si queremos que el loop se quede en el centro del cuadrado control r y apretamos dos veces seguidas el botón derecho del ratón un dos ya se queda ahí congelado control r un dos ya tenemos una aquí control r otra vez un dos ya tenemos la subdivisión hecha manualmente otra manera de hacer subdivisiones es con la opción de de los modificadores aquí encontramos en la herramienta de de la llavecita y añadir modificador aquí todos estos son modificadores cada uno de ellos hacen una cosa diferente que ya iremos aprendiendo un poquito a poco pero que en principio lo demás que vamos a usar es el de subdivisión porque vamos a tocar la parte de topología subdivisión que tenemos la opción se nos abre aquí si apretamos tabulador ahora ya en la forma cambia y se nos hace esta forma si apretamos aquí dos se nos divide en más subdivisiones lo normal es que y si damos tres pues ya se define muchísimo mejor ocuparía más espacio pero se define mejor la opción más correcta dos y dos es lo correcto ahora si quisiera suavizar porque veo que hay mucho cuadrado aquí si quisiera suavizar la forma apretó doble v con el objeto en medición modo de objeto y le damos W y vamos a poner smooth sailing y él ya me hace lo que es la forma si le diéramos a tres definiríamos mucho más una bola y quedaría totalmente redondeado Pero vamos a dejar los dos Porque no nos hace falta El 3 se usa cuando haces alto detalle Cuando quieres acercarte mucho al objeto Una vez esto, entramos en modo audición Y aquí tenemos la forma sin pulir Yo quisiera que el cuadrado tuviera esta misma forma Y que no se me quedara redondeado Por lo tanto, debo hacer unos loops de soporte ¿Por qué cuando yo aprieto el cursor me aparece redondeado? Es más, si yo divido ahora mismo Apreto la W, aprieto A, para seleccionarlo todo Apreto la W y subdivido Apreto el smooth tabulador Y que sigue estando redondeado ¿Por qué ocurre esto? Vamos a aplicarlo fácilmente Vamos aquí, creamos estos planos Bueno, intento hacer un plano lo más recto Uh, el pulso no es bueno Pero intentemos que los cuadrados sean todos iguales Esto es un plano ¿Qué ocurre? Tenemos las en modo audición Lo que ocurre es que Lo vértice El vértice este Y este vértice de la esquina Este no lo cuenta Solo cuenta el centro En donde está el loop de soporte Que esto es un loop de soporte Lo que hace es el une Cuando le das a su división Él hace esta curva ¿Por qué? Porque está alejado Él va a lo más lejos Y lo hace La curva Igual Y te hace la curva en todas las esquinas Haciendo el mismo dibujo Por eso te lo hace redondeado Cuando aprieto Lo vemos aquí redondeado Vale Borramos Vamos a borrar esto Pero sin en cambio Si yo uso los loops de soporte Propiamente dicho Si yo hago lo mismo Creo Unos loops de soporte Para que La geometría Para yo dominar la geometría Porque en este caso Él lo está haciendo automático No sabe qué hacer Y te lo hace así Entonces Yo quiero que no me lo haga así Que me lo haga más recto Por lo tanto Yo le mando Yo le digo Cómo quiero hacerlo Y para ello Le creo unos loops de soporte Con los loops de soporte Y ya le estoy diciendo Cómo quiero El objeto Yo haciendo unos loops de soporte De esta manera Creo El espacio Que hay ya Es menor Desde aquí Hasta aquí Es menor Por lo tanto Hace una mayor definición De la esquina Como Podremos observar En este haría aquí En este caso haría así Y en ese caso Haría así Más pequeñito ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a verlo aquí Tabulador Control R Llevo un loop de soporte afuera Como habíamos hablado Otro loop de soporte afuera Otro loop de soporte Y otro loop de soporte La norma De los loops de soporte Y de la topografía Dice que En una esquina Si queremos Una esquina bien definida Tiene que haber Tres aristas Vamos a ver A contar aquí Aquí tenemos Dos Una Y dos Quisiéramos Tres Vamos a tres Vale Tres Y ahora Si le diera A tabulador Vemos que la definición Del objeto Está mucho mejor Vamos a setting Vamos a cambiar Para verlo mejor Y vemos que la definición Del objeto Está muchísimo mejor Las esquinas Están mucho más definidas Ya no crean El ciclo correspondiente Vemos que aquí abajo Sin embargo Hace estas Estas curvillas Pequeñas Y eso es porque Si nos vamos A la definición Solo tiene Una y dos Y este tiene tres Como la norma Dice que son tres Si yo genero tres Tabulador Tendremos tres Y ya Hemos generado Un cubo Correcto Siguiendo la norma De la topografía De la topología Dice que no puede haber Ningún triángulo La topología Dice que no puede haber Ningún triángulo Porque nos crearía Esquinas Y sería Una topología Incorrecta Si es verdad Que el ordenador En su cálculo Cuando lo traspasa El si Crea Triángulos Pero nosotros Para modelar No podemos usar Triángulo Por lo tanto Triángulo No Triángulo No podemos usarlo En ninguno de los casos En casos Muy 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 extraños Y que no pueden afectar La topología Entonces Norma número uno Que si queremos hacer Una arista Si queremos hacer Una arista Definita Para que Haga esta forma Que estoy haciendo yo Debe haber un loop Aquí Otro loop Aquí Para que Bueno Sería Que llegue aquí Porque el loop Lo que hace Es abrazar A la geometría Este iría para abajo Y otro loop Aquí Que abrazara Hacia abajo Serían Tres Aristas Lo que Correspondería Para que Hiciera una gran Definición En la esquina Bueno Dicho esto Vamos a borrar Esto Vamos A borrarlo Para tener Más Claro El tema Una vez que sepamos Como funcionan Los loops de soporte Y que es una topología Como funciona Un loop de soporte Dentro de una malla Podemos empezar A hacer topologías Correctas O mallas correctas Como lo queramos llamar Si nos vamos al 7 A la parte superior Vamos a crear Con shift A Un plano Vamos a tirar el plano Con S Y X Los tiramos Y creamos Esta forma Y evidentemente Si le doy a Subdivisión Me va a hacer En 2 Esta forma extraña Que yo no quiero Yo no quiero cuadrado Por lo tanto Necesito Que sean Los loops de soporte Como habíamos visto Anteriormente Vamos a crear Los loops de soporte Control R Vamos aquí De tal que sean Lo más parecido Más Lo más Posible Para que Sea bonito Que de bonito Y nuestra topología Le guste a nuestros clientes Una vez hecho esto Ya Abre todo el tabulador Y ya me respeta La forma cuadriculada Por lo tanto Ya estoy dominando Yo la geometría Estoy diciéndole Como quiero que se haga La geometría Y en que grado Quiero las esquinas Una vez que Hemos creado eso Los loops de soporte Ahora viene la topología Esto no es una topología correcta Una topología correcta Habíamos dicho Que los cuadrados Tienen que ser Lo más cuadrados posible Siempre y cuando Siempre y cuando Siempre y cuando Podamos hacerlo Y la forma No se rompa Con eso Control R Tenemos Selección del loop Podemos la ruedecita Creamos tres Volvemos a Control R Y creamos Un loop de soporte central Hemos creado Que la geometría Se comparta Y que no haya Esa excesiva Ese excesivo cambio De intentar hacer Los loops Y los loops Adecuados Y Hacer una topología Adecuada ¿Vale? Una subdivisión Adecuada Para que esa topología Este correcta Esto es una buena topología Una topología correcta Está limpia Y es funcional Ahora imaginemos Que yo quiero ¿Vale? Si yo quiero seleccionar Todo Esto De arriba a abajo Yo pincho en el centro De este Botón derecho Y Shift Alt Y botón derecho Sobre En la esquina Esa Un top ese Me selecciona Todo eso Yo ahora Quiero que esto suba Y vemos que Tiene esa forma Vamos a ver Que ocurre Bueno Me hace Esta forma Yo quiero hacer Un suavizado Suavizado Es que no se vea Todas estas Pequeñas Geometrías De estas Aristas Que hay aquí Yo aprieto la W Smooth Y Desaparece Lo suaviza Con Edit Mode ¿Vale? Siempre Tabulador Cambiamos De edición Y Quiero Que Aquí Control R Hacemos Un loop de soporte Y ese loop de soporte Lo vamos a llevar arriba Veamos Que me hace un círculo Pero yo no quiero esto Yo quiero que sea Una cosa recta Pues Como habíamos hablado De la norma De la topología Y de la De lo que es Loop de soporte Decía que Para definir Una esquina Tiene que haber Tres aristas Vamos a hacerlas A fabricarlas Control R A fabricamos Uno por aquí Control R Fabricamos otra Por aquí Y ahora Si damos Tabulador Vemos que Se ha definido Más la esquina Y ahora Si tenemos Una esquina Para yo Definir esto Tengo que hacer Los loops de soporte Tengo los Cuadrados Lo más parecido posible Es decir Verdad que Este ha sido Más chico Pero va De más pequeño A más grande ¿Vale? La topología Correcta Sería esta Pincho en el Botón derecho Del ratón Selecciono Control Shift y Alt Dos veces ¿Vale? Y GG Para que no se me salga Porque si lo hago Si se me sale ¿Vale? Apretaría GG Y él va En su mención De menos A más Incrementando Esto sería Una topología Correcta También De menos De más chiquitito A más grande ¿Vale? Incluso podría hasta Ponerle un loop De soporte aquí Esto no va a afectar Para nada A la geometría ¿Vale? Por él La norma Que En los planos En los sitios planos No afecta La topología No afecta A la forma Vamos a ver Vamos a ver Si esto es verdad Vamos aquí Vamos aquí A la S A la X Perdón A la X Si Vale S X Vale Decía que La topología No influye En las zonas rectas Vamos a ver Si es verdad Vamos a hacer Un W Vamos a darle Un Smooth Vamos a darle Tabulador W Subdivisiones Y subdivisiones A ver Que pasa Vamos a darle A dos Y sin embargo Solo afecta A las esquinas A las esquinas Si afecta Pero el plano No afecta Es decir Vamos a hacer Un loop de soporte Aquí Y vamos a hacer Un loop de soporte Aquí Control R Recordar Control R Pinzamos Una vez Y lo llevamos Y pinzamos Otra vez A solos A los bordes Es donde van a influir Vemos que ya tengo La forma cuadrada Que es la que yo quería Y voy a subdividir Esto Vamos a poner 50 aquí Vamos a poner 350 aquí Si yo voy a darle aquí No afecta Para nada A las formas Si es un plano La norma Dice que no afecta Por lo tanto Podemos ahorrar geometría En los Sitios donde Hayan planos En este caso Aquí había un plano Aquí hay una forma En este caso Recordamos Que aquí habíamos puesto Uno Este lo podríamos quitar Ya que es un plano Porque si yo Vamos a hacer un ejemplo Si yo pongo tres Aquí Y le doy aquí Mira lo que pasa Voy a volver X lo borro Y mira lo que pasa Otra herramienta Que tengo aquí Es Que él acaba de utilizar Ahora Control R Tengo los loops de soporte Si yo quisiera quitar Un loop de soporte Solo el loop de soporte Que me está molestando Estos dos Lo quiero quitar Vamos a seleccionar aquí Botón derecho Shift Alt Tope ese botón derecho Me selecciona el loop de soporte Apreto la X Y donde pone disolver Disolver Es Es disolver la arista Pincho Y me la borro Sin borrar Sin Estropear la estructura De la geometría Por lo tanto Hemos visto Como funciona Un poco La topología En una forma Cuanto más Cerca GG Ponga Cuanto más lejos Ponga esto Más Más la curva Va a tomar Una forma Diferente ¿Ves? Como ahora Tiene menos Definición Voy a acercarlo GG Aquí arriba GG Aquí arriba Como habíamos hablado Y vemos como Para un tejado Lo vendría Espectacular Este tipo de Descubro La topología Pues por lo tanto Decíamos que En una topología No pueden haber No pueden haber En una topología Vamos a Tener un poquito de pulso Bueno Una topología No pueden haber Triángulos Esto está Erróneamente En una topología Correcta Los cuadrados Tienen que ser Lo más cuadrados Posibles En la medida De lo posible Siempre En la medida De lo posible Si no rompemos La forma Sobre todo Los más cercanos Los más cercanos Si podemos Siempre Hablamos De que Los loops Otra norma Es que los loops De soporte Nos ayudan A mantener La forma Del exterior Para que así No la pierda ¿Vale? Habíamos hablado De que La geometría Cuanto menos Loops O Loops Tenga Menos ocupa Habíamos hablado Que Para una topología Correcta Zone Tiene que haber Cuatro Por cada Por cada polígono Tiene que haber Cuatro vértices Cuatro vértices Y cuatro Aristas ¿Vale? Cuatro aristas Otra cosa Que hemos aprendido También Es que La topología La dominamos Nosotros Con los loops De soporte Y el grado De acercamiento De los loops Hacia las esquinas Hacemos que sean Más definidas O menos definidas También hemos aprendido Que en sitios Con curvas Lógicamente Si queremos Una definición Así Tiene que ser Más correcto Más cerca De los loops De soporte Tienen que tener Más definición Por lo tanto Que una curva Más Grande Los loops Pueden estar Más separados Por lo tanto Tendremos Menos geometría Y menos Ocupa En el disco duro Y habíamos hablado En los planos En un plano Da igual La geometría Que le pongamos Por lo tanto Si podemos Tener la opción De tener Un plano Yo lo que haría Es pondría Los loops De soporte Lo más separado Posible Para tener Más espacio Y por lo tanto Tener Menos geometría Y así Ocupa menos espacio En el disco duro Y en Nuestro cliente Pasos importantes Que vamos a aclarar Rápidamente Los atajos De teclado Hay que aprendérselos Para Ir más rápido Los clientes Importantes Nos van a pedir La topología Y ahí Ellos van a ver Si somos Verdaderos Artistas Por lo tanto Siempre es mejor Dedicarle un poquito Tiempo Cada vez que modelamos Modelamos Ajustamos Los loops de soporte Y lo siguiente Que tenemos que hacer Es crear La topología Correcta Crear una topología Correcta Porque si dejamos Toda la topología Hasta el final En un objeto Muy grande Se nos va a ser Muy pesado Hacerlo después Cada vez que vamos Terminando Haciendo Lo loops de soporte De un lugar De una parte De un objeto Complejo Arreglamos La topología Cercana Y así Para tener Todo el objeto Activo Bien colocado A tiempo real No te olvides De suscribirte Y hasta el próximo Marte Cercan 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 Cercan